Soy la voz La libertad luchada Que a su paso va tejiendo puentes Somos batallas ganadas Somos semillas en la tierra Somos las ventanas de la calle Baile de salón en la azotea Tu nombre, tu nombre es el mío Tu guerra mi espejo Estás viva en el cristal, no es un reflejo Y te veo en las mujeres de mi casa En la niña que se viste de princesa En los párpados que pesan por la noche Cuando todo el mundo duerme y tú respiras Vas a ser el aire Que abre paso en un rincón del pecho La tregua de una noche de verano La mano que concede los deseos Vas a ser la calma El piano que acompaña la canción Rebelión de la palabra en la garganta La historia que reinventa su guión Somos batallas ganadas Somos semillas en la tierra Somos las ventanas de la calle Baile de salón en la azotea Tu nombre, tu nombre es el mío Tu guerra mi espejo Esta viva en el cristal, no es un reflejo Y te veo en las mujeres de mi casa Y te veo en las mujeres de mi casa En la niña que se viste de princesa En los párpados que pesan por la noche Cuando todo el mundo duerme y tú respiras Tu nombre, tu nombre es el mío Tu guerra mi espejo Tu guerra mi espejo Esta viva en el cristal, no es un reflejo Y te veo en las mujeres de mi casa En la niña que se viste de princesa En los párpados que pesan por la noche Cuando todo el mundo duerme y tú respiras Cuando todo el mundo duerme y tú